Muy buenas noches, hoy les prometo un programa muy especial, porque el espejo se viste de gala con la visita de Soe Valdés. Escritora, poeta, guionista y una de las voces más críticas de los regímenes sociocomunistas del mundo y con quien vamos a repasar la actualidad sin pelos en la lengua. Mientras que las bombas rusas arrasan vidas civiles en Ucrania, en abierta desobediencia a las reglas de la guerra, cualquier iniciativa diplomática ha de ser bienvenida. Pero lo cierto es que esta gestión está fracasando y estrepitosamente en cada uno de sus intentos ante la intransigencia de Putin y de una ofensiva sin piedad que expone a Rusia a una condena por crímenes de guerra en Ucrania. Un país que además se encamina hacia una catástrofe humanitaria. Al otro lado del Atlántico, una de las decisiones más inesperadas ha sido la descortesía o la intención de Estados Unidos de suavizar las sanciones contra un dictador en Venezuela, a cambio de asegurarse el crudo que dejará de importar de Rusia. Maduro había expresado su apoyo a Putin una vez iniciada la invasión, pero liberó a dos presos norteamericanos tras el contacto con Washington. La Casa Blanca niega que se trate de un intercambio. La guerra lo cambia todo, la política también, pero hay algunos cambios que merecen más explicaciones. En Cuba, el mandatario designado, Miguel Díaz Canel, afirmó que su gobierno defiende la paz alucinante y se expone al uso de la fuerza abogando por una solución diplomática del conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Falsa retórica del títere comunista que no vaciló en apoyar a su histórico aliado, a Vladimir Putin. Mientras, en la isla, encarcela y viola el derecho de un pueblo que reclama un cambio, al tiempo que los suman en la más extrema miseria. Hoy en El Espejo vamos a hablar de todos estos temas con la brillante escritora cubana Zoe Valdés. De esta forma, comenzamos. Decía que no se puede mover del asiento, porque si hay alguien con la que a mí realmente me fascine conversar son con esas personas que tienen su punto de vista, su punto de vista crítico, su punto de vista personal, pero al mismo tiempo honesto y que comparten por encima de líneas editoriales, como hemos dicho siempre, o de seguir normalmente, como todas las ovejitas, siguen a la manada. Zoe Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, María. Un gusto, un placer compartir contigo, que además tenemos, como te decía hace un rato, puntos de vista muy cercanos, dentro también de la crítica y dentro de lo que podríamos también estar de acuerdo con otras personalidades que a veces nos sorprenden y yo creo que de eso se trata, de estar esperando, no como un rebaño, lo que debemos recibir, sino recibir también la sorpresa y también reaccionar con asombro y sorpresa. Zoe, yo llevo 25 años ejerciendo el periodismo y yo digo que es la primera vez que tengo que frotarme los ojos para ver realmente el mundo en el que nos estamos moviendo a todos los niveles. Y si nosotros como periodistas lo sentimos, la gente que está en casa y que nos está viendo mucho más. Y hay varias cosas que afectan a que esto esté ocurriendo. En primer lugar, los medios de comunicación, desgraciadamente, el activismo en los medios de comunicación, las grandes corporaciones, los monopolios de información que impiden que haya diversidad de opiniones y por tanto todo el mundo va por el mismo camino. Yo te contaba antes en la radio, yo no tengo que decidir cuál es la verdad de la gente. La gente decide cuál es su verdad, pero por lo menos mi punto de vista es poner sobre la mesa todo lo que está ocurriendo. Absolutamente. Y como bien decías, la política lo ha impregnado todo, pero no solo la política, porque la política también, por supuesto, en la información es uno de los puntos claves y principales. Si no la ideología, hay una ideología políticamente correcta, ideología social comunista, porque incluso ya hasta muchas personas de izquierda, que la hemos conocido, se atacan de lo que está sucediendo, te dicen, no pueden soportarlo. Es que no hay controversia, no hay polémica, y eso ocurre cuando todo el mundo impone una línea directiva y de ahí no se puede salir. Pero lo que más asusta, yo sé que la política, tú lo decías en tu artículo, que me pareció fascinante porque justo ayer en esa misma cámara yo hacía una reflexión igual, la política da asco realmente, o sea, la política es sucia, la política es traicionera, y cuando se practica sin ética todavía mucho más. Lo que acabamos de ver, por ejemplo, con esta administración en Venezuela. A mí yo todavía necesito que alguien me dé una confirmación de cuáles han sido los puntos claros y por los cuales han decidido que un individuo como Maduro, al que no contemplaban durante tres años, que supuestamente era un usurpador del poder en Venezuela, el mayor causante del éxodo de la historia moderna, un individuo que está buscado por narcotráfico, con cargos de narcotráfico, ¿ahora resulta que es el interlocutor válido para poder negociar ese crudo? Y buscado por este mismo gobierno. Yo creo que la causa es la sinvergüencería general. La sinvergüencería se ha generalizado en el mundo y este es un gobierno que llegó como llegó al poder y es una camada de sinvergüenzas en el poder que no les importa. Ya Biden ya no ve al otro como un dictador y el otro no ve a Biden como el imperialismo yanqui porque está, por supuesto, el petróleo, el dinero, los grandes intereses de este mundo, de esta parte oscura del mundo, porque no podemos decir que todo todavía está colmado por las tinieblas y la tenebrosidad, ¿no? Pero sí es cierto que hay una sinvergüencería generalizada que nada tiene que ver con aquella política que conocimos, bueno, yo soy más vieja que tú, pero con la política que en un momento pudimos nosotros también empantanarnos, pero luchar por poner a arrojar un poco de luz, ¿no? Yo te contaba antes que, obviamente, la realidad es muy difícil cambiarla, la percepción sí se puede llegar a modificar, pero estamos además en un momento donde uno se tiene que frotar los ojos y decir qué está detrás de todo esto, quién está manejando las cuerdas de todo esto. Lo que hemos visto, la representación que hemos visto por parte de la vicepresidente, por ejemplo, en Europa, lo que estamos viendo por parte de esta administración de cara al conflicto de Ucrania, a cómo es su manejo de la relación en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, caramba. Caramba, sí, estamos asistiendo, es la palabra, caramba, estamos asistiendo a una desproporción y a un desmoronamiento, que era aquel verbo que le gustaba tanto a Castro I cuando hablaba de, bueno, todo eso, el imperio, el americano y toda esa obrería, pero esa gente ya está en el poder, o sea, toda esa gente formada por el castrismo, siempre reitero, como decía Reynaldo Arenas, los cubanos venimos del futuro, porque muchos de los políticos de hoy se inspiraron, se formaron, vieron fuentes de aprendizaje en todos estos políticos como tiranos, como Castro I, Castro II, Chávez. Yo recuerdo una gran discusión con algunos políticos, no digo sus nombres aquí porque no he tenido el consentimiento para hacerlo, pero en Madrid un día estaba gente de derechas y con una gran admiración por Hugo Chávez. Tú dices, pero ¿cómo es posible que políticos españoles jóvenes encuentren puntos en común o sean admirados, se sientan admirados? Porque son admiradores de salón, son admiradores de sillón, son admiradores que ni siquiera a lo mejor han cogido un libro de historia, han sido adoctrinados para llegar a eso y eso es lo que nosotros quizá también como medios, como padres, como profesores, como tal, tenemos que comenzar a cambiar, el adoctrinamiento existe y lo que hemos visto en Cuba, que la gente dice, ah, pero eso es una islita, no, no es una isla, eso es un cáncer, la metástasis ya desgraciadamente está extendiéndose por toda América Latina, por España y vamos a ver por dónde sigue. Sí, a mí me da mucho miedo España, te lo he dicho y como te decía antes, yo creo que el papel de la información es muy importante, pero el papel de la educación y el papel de la cultura, la verdadera cultura, o sea, no solo leer los libros de moda. Yo recuerdo en mi juventud cuando entrábamos en aquellas librerías donde no había casi nada y todo lo que había era lo que permitía el régimen, nosotros siempre buscábamos, la gente inquieta, buscábamos aquellos títulos que se le escapaban a ellos y eso es lo que hay que buscar hoy, incluso en el supuesto mundo libre en el que vivimos, los títulos que se le escapan también a ellos y que nos tienen que inspirar para buscar nosotros la verdad y para por lo menos entender lo que nos están imponiendo, que algunos ya lo tenemos más claro, pues sí, pero como tú dices, hay mucha gente que no lo tiene claro. Aparte, se hace más cuando se quiere que cuando se puede y lo hemos visto, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Cuba. Es impensable que 62 años después Cuba siga viviendo ese régimen de bullies, ese régimen despiadado por parte de los castros y todas esas marionetas que los continúan, es impensable que administraciones de los países más importantes del mundo, y no hablo solamente de la de Biden, porque ha habido otras anteriores que tampoco han hecho nada, que no se haga nada, que Cuba en este momento no tenga internet, cuando Ucrania, que hace 16 días está con una guerra, tiene internet desde el día uno. Sí, Ucrania tiene internet, pero Ucrania también, discúlpame la palabra, tiene timbales. Entonces, el 11 de julio, yo creo que fue una fecha clave en la historia de nuestro país, el 11 de julio una gran cantidad de cubanos se lanzaron a las calles, hoy yo tengo una gran esperanza en ese pueblo que está, como dijo Guillermo Fariñas hace poco en una entrevista, que no está ya dormido después del 11 de julio, ni está siquiera entretenido, y además en esas mujeres, madres, que por primera vez cuando las oigo, siento, no por primera vez, porque esas madres existieron siempre en Cuba, la madre de Pedro Luis Boitel, en fin, pero hoy en día mujeres que nosotros pensábamos que ya le habían arrebatado, arrancado la fuerza del alma, están enfrentando de manera muy valiente y bastante seguido y continuado, porque sus hijos están en las cárceles, e incluso muchos son menores de edad. Exactamente, nosotros lo hemos comentado en el programa, hemos hablado con madres, hemos hablado con asociaciones de abogados para ver qué se podría llegar a hacer, pero es que es impensable que eso siga ocurriendo, todavía en el siglo XXI, a la luz del día de hoy, que siga ocurriendo y a 30 minutos de la Florida, cuando nos hemos metido en saraos muchísimo más lejanos, cuando obviamente ha habido un gaseducto o una línea de petróleo que haya podido mover esas conciencias. Vamos a volver, hablando precisamente, Zoe, del tema de Cuba, por ejemplo, otra de las cosas que están haciendo es imponer esos destierros forzosos, esa emigración forzosa, ¿no? Sí, ya eso se había experimentado, no como ahora, con la intensidad de ahora, y tiene que ver con el plan, hay un plan, yo siempre lo he dicho, a mí me han dicho horrores por decir, cuidado, porque este plan existe, es un plan que se ha fraguado, incluso con el gobierno de Estados Unidos, ya en... Globalista. Globalista, y en épocas de Obama eso se dio y ahora volvió de nuevo, y eso es lo que se está preparando, o sea, sacar a la gente incómoda y también, ojo, que eso es muy importante, es sacar a los supuestos líderes de los supuestos grupos opositores para sembrarlos en España, como Junior García Aguilera, que sin duda alguna es un líder que junto con el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y el régimen ha sido enviado a España para entorpecer el trabajo que se está haciendo en Europa de la oposición y del exilio. ¿Tú crees entonces que eso ha sido un movimiento...? Absolutamente, estoy convencida, y te voy a decir algo, incluso la gente piensa, algunos que estamos convencidos piensan que... El movimiento desarticuló el movimiento San Francisco, el... Ay caramba, se me fue el San Isidro. Sí, el movimiento San Isidro forma parte de eso, adentro del movimiento San Isidro también hay personas que se han prestado para ese juego con el régimen, desdichadamente ha sido así, y porque no se hace una huelga de hambre y en medio de la huelga de hambre se pide un atún para comer, un trozo de atún para comer, cuando se sabe que se queda, que hay una prueba de un tique que va a quedar y que el régimen lo va a sacar para desacreditar a los que de verdad están haciendo la huelga de hambre. Pero eso está muy fuerte. Eso está muy fuerte, pero es que todos esos grupos opositores dentro de Cuba están penetrados por gente que... Y eso es así, si lo que estás diciendo es así, es fuerte, ¿no? Porque además la seguridad del Estado siempre ha estado ahí. Siempre lo ha hecho, siempre. Yo me recuerdo y busca en el país un artículo que yo publiqué en la época que se llama Tamarindo, no me acuerdo el número del lugar, pero era el número de la calle, Tamarindo 37, creo que era, y fue una huelga de hambre también en donde participó el doctor Oscar Elías Bicet y ahí dentro habían penetrado gente que desarticularon aquello y que destrozaron en buena medida el proyecto, el objetivo que tenía esa huelga de hambre con esa gran personalidad que es el doctor Oscar Elías Bicet. Fíjate que vamos a cambiar un poco de tema porque el tema de Ucrania es el tema que nos tiene a todos en la mira. Tú has hablado antes de bemoles y yo creo que una de las cosas que le ha salido muy mal a este dictador zarista que es Vladimir Putin ha sido precisamente que no contaba, como dicen, con la fuerza que ha tenido el pueblo ucraniano para defender su libertad. Sí, mira, en otro artículo dije también que pase lo que pase ya, a estas alturas, la mayor potencia militar, esa grande rusa, frente a los libertadores ucranianos, pues ha quedado en ridículo. Y fíjate que Rusia, su gran fuerza no es su gran economía, la economía rusa es más pequeña que la de Texas, como escribe en el artículo, sino su potencia militar y sin embargo... Y nuclear, y a esta gente se le ha enfrentado de la manera tan valiente, tan corajuda que se les ha enfrentado. Yo no voy a juzgar, porque sabes que hay muchas versiones, que si esto, que si lo otro, que lo que hicieron los ucranianos, que lo que hicieron... Eso, lo que haya sucedido, que algunos manejamos, porque yo manejo información a través de periodistas corresponsales que han estado ahí, seguramente tú también, pero lo que estamos viendo es lo que estamos viendo, Marían. Y ahí estamos viendo familias destrozadas, vidas perdidas... Un drama humanitario. Un drama humanitario. Y una violación sistemática de los códigos de la propia guerra. Nada justifica, nada justifica la invasión... Absolutamente. Para nada, de Putin a Ucrania, nada. Y el tema no es solamente que haya invadido Ucrania, que ya de por sí es un drama humanitario de casi dos millones de refugiados, es una barbaridad. El tema es, ¿dónde va a parar? Que es lo que comentamos y tratamos de hablar con todos los especialistas, que saben mucho más que yo, y yo les digo, pero vamos a ver, ¿dónde va a parar todo esto? Porque uno a veces tiene miedo de decir, voy a entrar, no sé, por poner un ejemplo, cascos azules, para que Putin no sienta que estamos traspasando esa rayita que pueda llevar a una tercera guerra mundial. Pero es que con este individuo y con personalidades como la de Putin, la personalidad de un dictador, no es solamente lo que pueda pasar con la humanidad, es lo que pasa con su ego. Claro, con su ego y que se ha ido preparando toda su vida porque se lo han permitido, se lo han permitido. Él no está dando ninguna sorpresa, él lo anunció en varios foros... En Crimea, la invasión de Crimea en el 2014. Absolutamente, y lo anunció con pelos y señales de a lo que él se exponía, a lo que se exponía el mundo y lo que él estaba en condiciones de hacer. Entonces, ¿cómo solucionar cuando...? Hoy escribió un periodista independiente desde Cuba un texto bastante duro en zoepost.com, que es el periódico que he creado, ya lo sabes. Y él dice, el mundo se divide entre egoístas y cobardes. Y desgraciadamente hay sus grandísimas excepciones, pero la mayoría hoy en día tiene miedo. Y los egoístas, que yo diría que son los monstruos estos, como Putin o como en un momento Fidel Castro, porque fíjate que recuerda que estamos en un episodio que ya vivimos en los años 60, en un peligro tremendo. Y fíjate quiénes son los dos protagonistas. Y con dos personajes que son además egocéntricos, autócratas y locos, porque no hay que quitar esa parte también de demencia. Vamos a hacer, antes de despedirnos, yo quiero que Zoe nos cuente porque creó una fundación, la Fundación Libertad de Prensa Foundation y un periódico digital independiente, ceopost.com. Cuéntame. Sí, ese durante las elecciones norteamericanas fue ya el paso decisivo, yo lo llevaba pensando mucho tiempo, de hacer enfrentar a través de un periódico digital, primero impreso después, y una fundación, los criterios que se van quedando detrás porque nadie los quiere publicar, porque nadie los defiende o muy poca gente se atreve a defenderlos. Y entonces me pareció que era muy necesario, no solo para Cuba, empezó la idea, empezó por Cuba, sino en estos momentos, tal como hemos hablado aquí, para el mundo también y para la prensa, por ejemplo, los periodistas de habla hispana, habíamos hablado mucho con Manuel Aguilera en la época que tenía su medio también, era muy necesario, muy necesario darle voz a esos periodistas que no son los que conocemos y que se pusieron totalmente en contra del otro gobierno para apoyar este gobierno socialcomunista. ¿Tú crees que volveremos al mundo bipolar de la Guerra Fría? Estamos. Estamos, ¿verdad? Estamos. ¿Y lo que nos queda? Estamos con un componente también muy peligroso, el islamismo y el islamo-socialcomunismo que se han aliado. Y fíjate qué curioso, Marían, que el islamismo ha ido como desapareciéndose durante la pandemia y la guerra. Se ha desdibujado. Se ha desdibujado para dar paso a un puño más fuerte. Oye, eso es súper interesante. ¿Y tenéis un evento este domingo? Tengo un evento que es la presentación que voy a hacer con Luis de la Paz y el expreso plantado Ángel de Fana, escritor también, que yo tenía varios libros que había querido venir a presentar aquí, se cayó todo por la pandemia, y del PSG, y entonces vamos a hablar de todo eso, de todo lo que no hemos podido. Vamos a ganar el tiempo otra vez y a volver a hablar de libros, de verdades y de lo que nos interesa, como cubanos y como ciudadanos del mundo, claro. Dime una cosa, me queda menos de un minuto, pero tú, yo sé que no tenemos bolitas de cristal, pero ¿crees que esto que está ocurriendo en Ucrania es un despertar y de alguna forma va a cambiar el mundo? Es un despertar, creo que va a cambiar el mundo, sobre todo ya en Europa, por ejemplo, tú ves la tensión en los rostros. Fíjate que íbamos a hablar de España, ojalá, no sé, un poquito de tiempo, pero esa tensión que hay en esos rostros de esos políticos españoles, que saben, ellos saben bien quiénes son, ellos saben el mal que le están haciendo a España, y están ahora, yo lo siento, la gente lo ve como cuando ahora Macron y Sánchez se encontraron, pero yo siento una tensión rara. Y es una tensión que obviamente va a saltar chispazos, pero España es un tema aparte, yo te quiero invitar, por favor, a que estés conmigo y podamos debatirlo, porque ese es un tema extremadamente crítico, que lo hemos comentado en el espejo, porque lo que tenemos en España no son precisamente caballeros, tenemos un mentiroso en el gobierno y tenemos gente que está haciendo demasiado mal a España y al resto de la humanidad. Muchísimas gracias, querida Soy, por estar con nosotros. Y a todos ustedes, que tengan un maravilloso fin de semana, señores. Si Dios quiere, mi yeso y yo volvemos a verlos el próximo lunes.